Una reunión por demás productiva fue la que tuvo el presidente de la Federación Mexicana de Charrería, doctor Miguel Ángel Pascual Islas, por la Unión Americana, tras encabezar en Las Vegas, Nevada, dicho evento, el que contó con una nutrida participación. En la reunión de amigos que se realizó, hubo alrededor de 60 personajes en la charrería de Estados Unidos. Dicho evento duró alrededor de nueve horas. Nos divide una frontera, pero nos une otro deporte, destacó en su mensaje a la charrería de Estados Unidos. El presidente Miguel Pascual reiteró que con la voluntad y entusiasmo de todos, la charrería será la más fortalecida porque recordó que la unión hace la fuerza. En esa reunión además se abordó la unidad charra, muy importante para que se siga fortaleciendo el más mexicano de los deportes. La señora Adela Jiménez, representante de la comunidad latina, se une al nuevo equipo de trabajo que ayudará contra la sociedad protectora de animales. Finalmente se propone una presea para la carrera del floreador Tomás Garcilaso, que le ha dado lustre a la charrería en México, Canadá y Estados Unidos, así como países de Sudamérica y Europa. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros Nuestra Visión.